esta sexta del programa. Atentos todos al aparato de partidas, especialmente el juez. ¡Partida! En la sexta carrera del programa se queda Constancy en el último lugar junto a la número 10 Bella Nicole. Viene por el centro de la cancha Madrina Marta a disputarse la primera posición. Ataca por fuera la Tordilla Croacia. Correa medio cuerpo en el segundo. Mientras tanto Star Trek viene pasando el tercero. En el cuarto viene Serrata Lady. Visayyut anda en el quinto. En el sexto Fast Cat. Viene para el séptimo avanzando Constancy tratando de recuperarse. En el antepenúltimo se está quedando la ceiba. Penúltima la chacha y Bella Nicole corre a unos 14 cuerpos en el último lugar. 23 segundos y un quinto en el primer cuarto de milla. Madrina Marta la número 3 está dominando la sexta del programa. Croacia anda en el segundo. Star Trek en el tercero. Mientras tanto Fast Cat viene mejorando en el cuarto. En el quinto viene Serrata Lady desde el fondo. Trata de acercarse. La llegó a Constancy. Los últimos puestos son para la chacha. La ceiba y Bella Nicole fuera de carrera. En el último lugar acercándose al poste de los 500 metros finales. En la segunda válida para el 5 y 6. 47. 12 en 800. Entran ya a la recta final. Y Star Trek toma un buen pase de baranda. A venir a pelear la primera posición. Por el centro se defiende Madrina Marta. Y afuera Croacia. En los 300 metros finales. Se defiende por la parte interna. Star Trek en la delantera. Cae la Tordilla. Croacia entre los dos viene atacando. La llegó a Fast Cat. Restan 200 metros por el final. Croacia por fuera. Por dentro. La número 6. Star Trek se defiende. Atropella a duro Constancy por la parte interna. Constancy. Bien parejando. Se recita Star Trek. Pasó Constancy. Ganó Constancy número 4. En el segundo Star Trek. Tercera Croacia. Cuarta Fast Cat. En el quinto la Chaza. Sexta a la Ceiba. Luego está arribando Cerrata. Lady Bellanicol. Penúltima Madrina Marta. Y Visay Yu arriba en el último puesto. A pesar de que partió mal. Atropelló duro Constancy. La número 4. Y se lleva la victoria en la sexta del programa. Con Franklin Velásquez. Otra victoria para Rafael Alemán Junior. 23-1. 47-1. 73-3. Y 88-4 para 1.400 metros. Cerreros. Cerreros.